qué onda gente cómo están bienvenidos a una nueva arena de batalla del conocido a fantastic days otra vez nuevamente ya superé mi trauma de que no me haya salido la crisis legendaria y no es tanto que no me haya salido sino que pues están pasando muchos banners con muchos personajes limitados semi limitados y prohibidos pero bueno vamos a darle esta vez a lo que es el jefe que es el wind elder trend que es el cómo se habla hace ataques de viento además de que relativamente débil a veneno los ataques mágicos son en efectivos inefectivos y va a salir con esas tres ardilletas voladoras en la última fase en esta ocasión yo voy a llevar a este tipo que es el de la colaboración que me salió de pura suerte yo creo a la loriza legendaria erika legendaria y a veces entra la la lía pero no es tanto voy a llevar eso de surf y además de pues lo que están viendo ahí que son las armas los efein bonos no están tan buenos pero por si lo que hay así que pues vamos a intentar en el entrenamiento me fue bien pero vamos a ver cómo nos va aquí así que vamos a darle 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 y pues ahí quedó gente me fue más o menos en el entrenamiento me fue mejor saqué 13 y algo que igual no creo que vaya a ser meta o sea que va a ser muy muy top en mi daño me imagino que los buenos van a salir como en veintitantos que es lo que se estaba saliendo más o menos últimamente pero pues ya nada más me falta mejorar un poquito los personajes y bueno gracias por lo que se va a salir de los comentarios y bueno gracias por ver que estén bien y nos vemos en la próxima y bueno gracias por ver